Te trago una tiendita, son de gameza. Todos necesitamos del agua y todos somos agua. No te pierdas la exposición temporal Viva el Agua de Papalote Museo del Niño. Y aprende todo sobre los usos y cuidados del agua. Viva el Agua solo en Papalote Museo del Niño. Toca, juega y aprende. No cantes la manzana. Fue tan tentadora. Disculpe, terrícola, me dejaría regresar a mi nave. Lo siento, abiguito, no puedo dejarte ir. Así que espero que te guste el planeta Tierra. Pues yo espero que le guste el planeta Marte. Un mundo nos vigila. Estás explorando dentro de Ultratunel 5. En CineShot, te pondremos cada uno de los cinco sentidos a flor de piel. Porque la noche del jueves, experimentarás dos horas de acción pura. No podrás escapar de una atracción explosiva. Jueves, nueve de la noche por CineShot, de Canal 5. Presentamos Kiyakis, los nuevos cacahuates estilo japonés. Mmm, to' temo oishi. Dice que son sabrosos. Otsumami. Dice que que botana. Kiyakis, karikaris to hadawari. Dice que son crujientes. Kiyakis, los cacahuates muy japoneses. ¡Adiós! ¡Nuevos Mecanics! ¡Tiene herramientas para armar coches de carrera! ¡Con la herramienta X cambia el motor! ¡Ponle spoiler! ¡Llantas anchas y más! ¡Hazlos de carreras! ¡Cámbialos como tú quieras! ¡Nuevos Mecanics! ¡Incluya accesorios y la herramienta X! ¡Nuevos de... ¡Adiós! ¡Marca el camino! ¡Esto será tu regreso que haces más divertido! ¡Alto! Solo si no olvidas llevar los nuevos chiqui útiles escolares. Ven a Tentoki con una chiqui mochila, una chiqui lapicera o una chiqui carpeta. Búscalos en tu chiquipack. ¡Colecciónalos! En Tentoki encontrarás el secreto de la diversión. Ultra Tunnel 5. En Ultra Tunnel 5 vamos a contarte una de vaqueros. ¡Ah, sí! Y es que Tom y Carlitos y Lili están listos para contarte más cuentos en los nuevos capítulos de Aventuras en Pañales. De lunes a viernes, 6.30 de la tarde por Ultra Tunnel 5. Emociones que flujen a través de los cuerpos. Sentimientos que se desbordan más rápido que la velocidad de tus impulsos. Sensaciones que inundarán tu visión. Sumérgete en un líquido 5. Un líquido 5. Trabajan todos con todo. Chocoroles Marinela. Ricos de remate. Pamela está nuevamente en el 5. Nuevamente en el 5. Y ahora tú te irás a la cama con la seguridad de disfrutar toda su belleza, su sensualidad y toda su acción. Pamela Anderson. Pamela Anderson. Seguridad privada. Todos los jueves a las 11 de la noche. Por favor, un líquido 5. ¿Quién es este personaje? Pista número 1. Es dueño del Pokémon más maligno sobre la Tierra. Pista número 2. Su único objetivo es atrapar a Pikachu. Pista número 3. Es el jefe del equipo Rocket. Soy el líder del gimnasio. ¿Quién eres tú? Su nombre es Giovanni. Y si quieres saber cómo enfrentarlo, no te pierdas ninguno de los nuevos capítulos de Pokémon. ¡Por Ultratón el 5! ¡Sí, mío! Vas a ser un novio en la escuela y en el recreo compartimos el lunch. Y luego viene el examen y todo. No, tijo, ¿cómo crees que para ti solita no? Todos queremos ver a Bel, ¿verdad? ¡Ah! ¡Claro! ¿Qué me parece este sábado estar aquí con nosotros? Me parece perfecto este sábado a las 11 de la mañana por Canal 5. ¡Bel! ¡En el cubo de Dona Luz! ¡Vamos! Por liberarme te con cero, un deseo. Quiero las deliciosas azucaritas. Tus deseos son... No, no, no. Mejor van las riquísimas chocosucaritas. Tus deseos son... Mejor sí las azucaritas. No importa cuál escojas, las dos son riquísimas. Tengo que decidir ahorita. Estás jugando dentro de tu nidito 5. Hoy voy a necesitar mucho su ayuda. En estos dos cuadros hay cinco diferencias. Encuéntralas. Si ya las encontraste, te felicitamos. Pero si quieres saber más y encontrarte con más sorpresas, quédate con Steve. Sí, los ayudaremos. Luego, busquaremos más pistas de Blue. ¡Pistas de Blue! ¡Qué divertido! Y la pista de Blue. De lunes a viernes a las 12 del día en Tunelito 5. En el... Viven. Ultratunel 5. En los nuevos capítulos de Pokémon, ellos siguen siendo los chicos malos. Y ahora son muy buenos. Es hora de molestar. Pokémon, los nuevos capítulos de lunes a viernes 7 de la noche. Por Ultratunel 5. ¡Viven. Viven. Atrévete a recorrer Ultratunel 5 con la vaca y el pollito. Estás viendo Ultratunel 5. ¡Viven.